En las calles de mi pueblo Pan del sol quema la piel Una niña caminaba Con su dolor tan cruel Los años han pasado Pero el alma sigue herida Buscando en cada esquina Una razón pa' la vida Hay corazón lastimado Que no sabe perdonar Los fantasmas del pasado No te dejan avanzar Con sonrisa de amargura Y mirada de cristal Ella busca en el presente Lo que el ayer le robó Sus manos temblorosas No se atreven a tocar El amor que se le ofrece Por miedo a lastimar Hay corazón lastimado Que no sabe perdonar Los fantasmas del pasado No te dejan avanzar La ansiedad su compañera La depresión su canción En silencio grita fuerte Pidiendo comprensión Pero el tiempo es medicina Si se sabe aprovechar Y con ayuda y cariño Se puede recuperar Que no sé perdonar Que no sabe perdonar Él no sabe perdonar, los fantasmas del pasado no te dejan avanzar. Hoy levanta la mirada con esperanza en la voz, decidir a ser valiente y enfrentar su temor. Porque el amor verdadero puede sanar las heridas y darle un nuevo sentido a esta complicada vida. Hay corazón lastimado que empieza a sanar los recuerdos del pasado que ya no te harán tropezar. ¡Suscríbete al canal!